muy malo a todos bienvenidos a mi canal gente de Scuroforto aquí estamos con el capítulo más de green soul porque empiezo aquí porque hoy ha habido actualización bueno mentira fue el sábado creo que fue la actualización pero bueno no pude llevar los domingo y así es porque estaba malito y no lo pude llevar pero bueno tenemos nueva actualización aquí tenemos las novedades de la 4.4.0 que bueno acción de guía hacia está aquí básicamente tenemos pavos para cazar los mapas y luego tenemos que la velocidad de recuperación de energía se recupera en esta semana mucho más rápido aquí han metido una nueva armadura de cobre que son muy cutres esta gente es muy cutre y tiene el mismo aspecto que la de cobre normal en fin ahí veis descuentos de no ser armas armas neguias en la tienda y tesoro rollo vale aquí tenéis la nueva armadura se llama no sé qué imperial es justo esta o sea son muy cutres que ni siquiera han cogido y han cambiado el diseño de esta armadura podría haber puesto todo tipo de aspecto vale tenemos que conseguir los planos básicamente para hacerla como podéis ver donde se consiguen no tengo ni idea me imagino que a lo mejor en el evento no tengo ni idea ya os digo pero son muy cutres y es la misma bueno el mismo diseño que la que ya tenemos aquí fijaos el mismo diseño son son cutres porque no han cambiado el diseño guay muy bien juego en fin nos vamos a yo que sé mira el tema del evento vamos aquí vamos a ver aquí un momentito antes de irnos a ningún lado voy a buscar incienso me falta solamente uno para terminar el altar he estado por ahí buscando incienso y yo mi asquerosidad de vida que no lo consigo en fin vamos a ver puedes ganar un libro de capacidad raro hola colega qué es juego de cartas ah vale han metido a este tonto aquí antes no estaba no puedo jugar porque no tengo ya los anuncios y no voy a gastar moneditas paso vale explorador este para que me saque un nuevo sitio voy a ver esto vamos a tocar esto este señor nada ahora mismo por aquí no veo nada más aquí está coincidiendo con la nueva receta y por aquí abajo no ha ganado más aquí abajo sigue siendo igual en fin vámonos a dar golpes de remo a estos amiguitos que tenemos por ahí en los mapas si cazamos pavos los cazamos y que se va a hacer vale pues me voy para acá en el nivel 3 vale me voy con una armadura de nivel 1 vale y ya una segunda aquí de nivel siguiente nivel 2 para los pesados básicamente y ya está pero bueno y también voy con mi remo he conseguido dos remitos y tenía que usarlos para hacer golpe de remo tal vez de remo y ya está a ver viejita a ver primero de todo eso que es eh un venado venado pero ya os digo tenemos un evento he mirado por ahí y como youtube me recomienda vídeos me he visto que tenemos un evento también nuevo de acompañar un un carro y no sé qué rollo así que bueno no sé cómo se activará tengo un venado estoy buscando pavos y no me encontrar pavos en la vida cúrate que loco tenemos lío seguro loco tenemos lío y no esperar claro que sí guapi tú cúrate colega cogerlo todo damos aquí vamos a mirar tengo que encontrar a la biuja espero ver una biuja por favor semillas esto lo voy a dejar esto y esto y esto a ver un lobo gigante vamos golpe de remo golpe de remo vamos a ver señor míreme que soy jolín me hemos liado a ver vamos a hacer una cosa toma ay por favor por qué me viene un lobo gigante joder mal no no puede ser a este de aquí no se rompió no sé por qué no toma golpe de remo ala y de sofí de esparagos mamonzonis es que me han rodeado ahí bien y me han querido dar mucho amor los hijos del mal y ahora viene madre mía tío que andas veo un oso tío mira prefiero que me vengan estos bichos asquerosos antes que un caballero contemplario todas esas cositas bonitas claro que sí sí los prefiero mira al lobo gigante este lo voy a pegar con con esto en toda la boca ahora estoy escuchando por aquí creo que va a ser la que está dando el cobre mirando hacia el árbol ah mira esto lo que lo veo luego lo miro dame un remo vamos a matar a este bicho de aquí vente para acá vale entonces no es este no tío pesado hijo de footing vale vamos a hacer una cosa vamos a cambiar vamos a cambiar esto así le vamos a dar amor a este hijo del mal porque es un hijo del mal espero que me cuide del todo me cago en todo lo que se venía en serio ahora me viene claro que soy guapi aleja aleja jolines con los lagazos venga cómprate esto vale fuera asqueroso hijo del mal a tu casa yórtico no quiero gastar el tema del golpe fuerte ahora mismo porque así mato a la vieja de un golpe en cuanto llega a ella vale vamos por aquí voy a buscarla tiene que estar por esta parte porque por aquí es donde yo lo estoy escuchando está por esta zona está por esta zona bueno llevo eso no me coge nada más golpe de remo golpe de remo vale ahí está me hace falta pillarla por la espalda vale vamos a coger también esto que no me me viene un templario me viene un señor un señor weaver dejarme en paz por favor os lo pido por favor dejarme en paz no quiero matar a la vieja tranquilamente cógete esto cógete esto estamos aquí ya que te fuera reserva de bebida reserva de bebida vale me lo puedo leer no lo leemos a nivel de acuerdo velocidad de corrida ahora que veo esto me dijisteis de habilidades de velocidad de corrida y no sé qué más ahora mismo no me acuerdo tendría que volver a leer los los comentarios pero bueno vamos para acá y vamos a intentar matar a la vieja a la vieja piruja vamos a ver me pongo esto para no más que nada intentar el temperio se ve que me ha visto ¿no? porque no me sigue bueno ¿qué es eso? ajá vale jolín esquillo ¿qué te ha visto? que estoy buscando a la vieja a la vieja piruja jolín jolín como odio esto quita leches un rufián ¿quieres un rufián? mira paso ya está quería pegarle el golpe fuerte a la vieja pero es que como me están persiguiendo esos dos tibarracos ya pues mira me la cargo así pim pam fuera hasta luego y y ahora por el incienso se acabó ay me gustaría encontrar el incienso nada más matarla pero a saber a saber voy a seguir con esta armadura sí cruzar los dedos a ver si encontramos un incienso por favor uno de incienso ¿cuándo pido eso? a ver a ver que vengan para acá los otorgo para acá y ahora yo voy para allá venga dime que sí guapi venga va dime que sí no me da incienso me quipo eso me quipo eso me quipo eso me enrollo mirad no me voy me cambio me cambio me cambio no no voy a perder tiempo hemos matado la bruja no hay incienso vamos a buscar otra me voy a ir podría irme a mojar aquí más cerquita no esta está más cerquita me voy a ir vale ay madre de mi guap yo y mi suerte mi suerte es maravillosa un venado voy a mirar para aquí es que aquí tenemos bruja que no tengo ni idea y y ya está a lo mejor podemos para aparecer una bruja a lo mejor no hay una bruja guay no es eso eso es un lobo vale tenemos una bruja que está por aquí cerquita vale señor quiere golpe de remo ya está golpe de remo a ver subo por aquí despacito porque puede que esté en esta parte no vale ya lo he visto un oso voy a poner el oso ven aquí guarrindongo ya está y ahora tengo complicaciones por el tema de de eso pero bueno vamos a darle un golpe fuerte poquecilla y no hay incienso no hay incienso hijos del mal mamonzones marranos no me puede dar incienso pues mira hasta luego yo ya me he dado la bruja me voy hasta luego venga no tengo complicaciones no hay bruja más pues me piro ya está ya está me voy para acá joder mezquillo mientras voy a gastar vamos a volver a equiparnos esto pero qué mala leche que no me salgan brujas dichosas en serio incienso solamente me falta uno y ya veis que no sale no sale y es en plan yupi gracias juego yo también te quiero vale a ver busco bruja bruja simpática bruja cariñosa bruja fenomenal ahora subimos del nivel otro maldito vale de fuera es que por aquí es muy mal hay que buscarla más más para allá pero vamos a ver esta bicho ya está asqueroso no por aquí nada voy jolines no 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 quiero coger la semilla voy a buscarla más para acá a ver voy a comerme esto voy a colocarme esto así tengo el hueco vale aquí tenemos bruja tenemos un señor también por ahí me cago en tus muelas tío me cago en tus muelas voy a intentar matarlo para ganar un poquito de tiempo pero me hace una guía ilusión un guía alboroto que nada más llegar aquí al mapa tengas ya este tío pesado que ya he visto que he hecho nada de curarme un poco más y viene un oso claro que sí guapi venga curarme un poquito más ahí estamos cansimida de gente vale cansimida me dejáis matar a la bruja ya de una vez hijos del mal esto lo voy a dejar ahí solamente pido matar a la bruja ya si eso abrir el cofre ya lo miraré pero principalmente matar a la bruja me dejáis por favor juego ya veremos vale perdón ¿dónde caray yo estaba? aquí vale vamos por aquí vamos a intentar pillar a esta señora simpática y cariñosa por la espalda ¿quieres que me enfade no juego? yo estoy indignado ¿quieres que me enfade? a ver este señor ¿qué hace? vale es amigo este juego quiere que yo me enfade este juego quiere que yo coja me enfade me cabree y todo lo que diga es poco no lo quiero vale porque acabo de matar a la bruja una vez hasta la bruja y no me da incienso o sea maravilloso esto fuera esto me hace falta es que es maravilloso me cago en me cago en por ¿por qué me por qué por qué me he agachado ni PM bueno gente pues ya está la rabia que me da en la mochila las armas pues me da un poquito igual la mochila es la rabia que me da la mochila pues que si en la buena si habéis visto que he muerto hace dos días porque me me maté yo solo con el tema de beber y eso no comer y no beber entonces es normal me da rabia vale la comida me da igual porque al final es que no sé por qué carajo quería golpear y como yo tengo mis dedos que son unos mazapanes les he dado agacharme les he dado agacharme y ya está o sea cuando quiero agacharme no me agacho y cuando no me quiero agachar me agacho o sea estos son mis dedos mazapanes que tengo y ya está la verdad las cosas como son en fin gente lo voy a dejar por aquí y ya por el siguiente capítulo continuaremos yo seguiré buscando incienso fuera de cámara porque es que me cago en todo lo que se menea el incienso el único incienso que me hace falta se me está resistiendo digo hoy lo busco hoy lo encuentro y ha estado guay no quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo llevo mucho tiempo intentando hacer esto esta cosa esta cosa y lo peor de todo es que el incienso es Miguel Némesis en este juego bueno Miguel Némesis el incienso y y las tenazas de aquí pero bueno y las tenazas ay en fin gente lo he dejado por aquí siguiente capítulo continuaremos siguiente capítulo veremos lo que hacemos porque espero espero encontrar el el incienso que me hace falta en 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 de capítulo y capítulo espero pero vete todo saber con mi suerte dichosa porque vaya tela en fin gente no me enrollo más y son de dedico que un saludo son buenos ser felices y adiós y y y y y y